No cantan por cantar y ellos por alegría Yo lo hago por no llorar, como será la pena No cantan por cantar y ellos por alegría Yo lo hago por no llorar, como será la pena Yo lo hago por no llorar, como será la pena Tengo una pena en el alma, herida en el corazón Pido a Dios que me dé calma, a soporte este dolor Tengo una pena en el alma, herida en el corazón Pido a Dios que me dé calma, a soporte este dolor Pido a Dios que me dé calma, a soporte este dolor Pido a Dios que me dé calma, a soporte este dolor El que me oyeré quejando, que es porque algo me ha pasado Recuerden que soy humano, no puedo sufrir callado El que me oyeré quejando, que es porque algo me ha pasado Recuerden que soy humano, no puedo sufrir callado 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 Recuerden que soy humano, no puedo sufrir callado